Enrique Samar, maestro de grado, director de la Universidad de México, director de la escuela primaria de Flores Sur, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y con pocas certezas, muchas preguntas. Con un delantal pintado Va y viene el Hacedor, incansable en el camino de sembrar su corazón. Lo custodian, por un lado, un caballo y un peón, y un ejército de pibes y de pibas de Flores Sur. Un libro en la mano abierta para darlo con amor Y la palabra en bandera viene en alto, como el sol. Y por esa huella firme delantal, libro y amor Van andando compañeros y compañeras con esta canción Imprescindible la tierra, ríos, montañas y sol Y aquellos compañeros que van sembrando su corazón Su corazón Su corazón Bueno, nos vamos inundados de alegría de sonrisas, de abrazos Gracias a todos Gracias